Buenas tardes, Mati, ¿cómo estás? Hola, Pachi, qué gusto estar con vos, como todos los miércoles, charlando un ratito en este espacio, aquí en Canal 9. Así es, no podemos cerrar este programa sin pensar, sin mirar en términos políticos y económicos, por lo menos en lo que a la provincia respecta. ¿Qué temas tenemos para hoy, Mati? Vos sabés que pensaba un poco, ya empezando a terminar el año, está claro que el 2020 ha sido un año que uno no termina de terminarlo nunca, valga la redundancia, ¿no? Hasta que no pase, uno no lo da por cerrado, claramente. Pero lo que se viene en el debate político como tema principal es qué va a pasar, creo que con una palabra que nos vamos a tener acostumbrada, que es colectoras. Vos sabés que el sistema político electoral de la provincia de La Rioja tiene varias características, pero la principal es que permite lo que nosotros llamamos colectoras. ¿Qué son las colectoras? Un acuerdo de boleta. Entonces, si vos sos candidata a intendente, Pachi, podés llevarme a mí en una lista de candidatos a concejales, podés llevar a Juan en otra lista de candidatos a concejales, y podés llevar a Pedro o a María en otra lista de candidatos a concejales. ¿Y eso qué provoca? Que un mismo candidato a intendente o un mismo candidato a gobernador tenga por debajo varias listas. Los votos no se suman, pero sí provoca un efecto de tracción, porque yo te voto a mí como concejal y te termino votando a vos como intendenta, porque en general el corte de boleta es bastante bajo. Es cierto que a lo largo de la historia ha habido experiencias políticas de todo tipo, de muchos espacios que, de hecho, en la última elección de concejales en Capital, el radicalismo, junto con el cambio, ganó sin tener colectoras, con una sola lista principal que sumó muchos votos, pero en general termina distorsionando el resultado electoral. Cuando Ricardo Quintela fue electo gobernador, una de las primeras cosas que dijo fue vamos a modificar el sistema electoral, no va a haber más sistema de colectoras. Ahora, la expectativa está puesta en que eso se cumpla, porque si bien la pandemia postergó todo, si se habla de cambiar el sistema electoral es en los próximos meses o en los primeros meses del año que viene, antes de que la provincia vaya a elección. ¿Cuál es la ventaja que tiene ahora la provincia? Que la provincia, con esto de que aparentemente no habría paso, o por lo menos hay varios gobernadores, entre ellos el de La Rioja, pidiendo públicamente que no haya paso, habría más tiempo para organizar el tema electoral. Es una promesa de campaña del oficialismo, hay que prestarle atención, cambiaría mucho el mapa electoral si no hay colectoras. Por ahora, siguen vigentes. ¿Hay alguna posibilidad de que se traten antes de que termine el año este tema o no? Sí, en cuanto a tiempo sí, la Cámara lo puede tratar, puede ser un proyecto del Ejecutivo, puede ser un proyecto de algún diputado, proponiendo la reforma al sistema político. Hay muchas partes para prestar atención. Hay que recordar que el gobernador dijo que él también quiere limitar la reelección de los diputados. Hoy, los diputados y los concejales, les diputados y les concejales, son los únicos que tienen reelección indefinida. Los intendentes, las intendentas no, gobernador, gobernadora no. Pero para eso hay que hacer una modificación más profunda. Ya ir, algunos plantean en la Constitución provincial. Entonces, es más complejo el proceso. Y hay otro dato. Recordá que está vigente la ley de paridad. Con lo cual, en el caso de Capital, el año que viene, tenemos cuatro, en una lista se van a elegir ocho diputades, de los cuales cuatro tienen que ser hombres y cuatro tienen que ser mujeres o auto-percibirse como alguna de las disidencias sexuales. A partir de eso, estamos en un escenario en el cual el tema de las colectoras también tiene un montón de otras implicancias. Porque en Capital, que es donde van a estar puestas gran parte de las miradas del año que viene el legislativo, más allá de los diputados nacionales, va a haber todo un debate en cómo se arma la lista de colectora. Por eso digo, a prestarle atención que me parece que la palabra colectora no solo define el sistema electoral, sino que define gran parte de cómo serán las elecciones en cuanto a resultado el año que viene. Así es. Matías, otro de los temas que está generando muchas expectativas con lo que va a pasar el año que viene es el presupuesto 2021 y cómo va a impactar en los distintos sectores. En este caso, ¿qué va a pasar con los salarios estatales? Bueno, allí aparece un punto central. Por ahora el gobierno no confirmó que dice el presupuesto 2021 en materia de salarios. Solamente que los sueldos de los empleados públicos que tuvieron un bono de 4.500 pesos que va hasta diciembre, se ha confirmado que va a pasar al sueldo en blanco esos 4.500 pesos. Ahora, eso es de este año. Y el año que viene, vos recordá, Pachi, que en principio este año va a terminar con una inflación que va a estar cercana al 40%, 38, 42, pero no mucho más ni mucho menos, si no pasa nada extraño. A partir de eso, uno tiene que decir que los empleados públicos, este 2020, que tuvieron un aumento que rondó más o menos el 20%, con ese escenario, uno tiene que decir que con un aumento del 20% contra una inflación del 40, la inflación los destrozó a los empleados públicos. Entonces, no es menor el detalle de qué va a decir el presupuesto 2021 sobre sueldo. Por ahora no dicen oficialmente qué va a incluir. Creo que es uno de los temas que le tenemos que prestar atención porque además, pensá que los empleados públicos son el principal motor del consumo en la provincia. Si los empleados públicos tienen más plata, gastan más plata. Si gastan más plata, consumen más. Si consumen más, se vende más. Entonces, no es solo para los empleados públicos lo importante de que esto se defina, sino que también hay que prestarle atención al resto del sistema económico por las implicancias que tendría. Bueno, estaremos atentos siguiendo el tema entonces. Matías, uno de los temas a los que me gustaría volver, porque la semana pasada lo estuviste adelantando y estuviste poniendo el foco en qué iba a pasar en el Consejo Deliberante con la situación del concejal Herrera Gómez. Me gustaría que repasemos un poquito lo que pasó con este tema. Bueno, finalmente el cuerpo de concejales, con ocho votos, incluyendo el de Herrera Gómez, porque podía votar, porque todavía era concejal, tomó el dictamen que decía que no correspondía realizar un juicio político. ¿Cuál fue el argumento que tomó el peronismo para eso? Porque fueron los votos peronistas los que terminaron salvando a este concejal que llegó por el radicalismo. El argumento principal es que la justicia desestimó la denuncia que la supuesta víctima realizó contra él. Desde el radicalismo decían que había que iniciar el proceso de juicio político, porque insistían mucho en que la víctima ratificó lo dicho, que presentó una carta en el Consejo Deliberante con todos los elementos. Desde el peronismo le contestaban que este edil llegó por el radicalismo, pero además que hay una denuncia contra el viceintendente donde justamente una concejala lo denuncia el viceintendente por violencia y todavía la justicia no se expidió. Entonces dicen qué criterio deberíamos tomar en este caso. Dicho todo esto, Herrera Gómez va a seguir siendo concejal. En principio podría haber alguna presentación judicial del radicalismo pidiendo la banca, principalmente porque queda... Herrera Gómez no se pasó al bloque peronista, pero conformó un bloque unipersonal que la especulación política que hacemos todos los periodistas es que va a acompañar al peronismo en todas las votaciones. Y acá permitime un pequeño paréntesis. A mí me da la sensación que, y esto ya es opinión, este gobierno provincial que impulsó la capacitación de géneros con el tema de la ley Micaela, que avanzó con la ley de paridad, que ha tenido perspectiva de género en muchas cosas, realmente que el bloque del oficialismo peronista tenga una actitud de este tipo, a mí me da la impresión que le resta políticamente al oficialismo. Porque lo muestra en una contradicción con un tema en el cual era una de sus banderas de gestión. A ver, desde el otro lado te contestan, pero la justicia dijo que no había delito. Lo cual me parece que también es un argumento para atender o para discutir y ahí cada uno tendrá su postura. Pero me parece que el peronismo va a pagar un costo político alto porque de ahora en más, en cada oportunidad que discutamos de géneros, alguien va a recordar que en este tema no tuvo una postura como la que venía teniendo por obtener la mayoría dentro del cuerpo. Claro, y que además, donde además parece que se corrió el eje del debate, digamos, y terminó siendo una cuestión más política, o sea, de conveniencia política, por decirlo de algún modo, que otra cosa, ¿no? O por lo menos... Sí, sí, coincido en tu apreciación, Pachi. Da la impresión de que cada bloque usó los argumentos de acuerdo a la necesidad política de quedarse o no contestar. Fue la impresión que por lo menos me quedó como espectador desde afuera. Bueno, Mati, qué lindo que es charlar con vos todas las semanas. Me encanta y además me encanta verte los jueves. Está muy bien, los jueves. Mañana, Pachi, me vas a ver con Fanny Brizuela, charlando de esa entrenadora de fútbol. Es la titular del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Riojana. Viste que hay todo un movimiento, evidentemente, recién lo charlábamos del tema de género, pero específicamente en el fútbol, lo que se ha generado en estos últimos años es muy interesante. Vamos a hablar de la Liga Riojana, del fútbol femenino, de cómo deconstruirnos, de los avances, de los retrocesos. Fanny Brizuela con nosotros, mañana, 10 de la noche, en la plataforma de UNLAR TV. Muy bien, ahí estaremos viendo. Quiero hablar con vos, como todos los... Muchísimas gracias, Mati. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles nos vamos a estar reencontrando otra vez aquí en la pantalla de Canal 9. Bueno, gracias. Chao, hasta la próxima.